El exreo político y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Jesús Teffel, pidió por la libertad de los más de 60 presos, incluyendo a tres mujeres. De momento se encuentran detenidas tres mujeres todavía. Además de eso, tenemos a los 12 presos políticos que están en huelga de hambre, que al día de hoy llevan el día 19. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por visibilizar a la ciudadanía lo que significa que el cuerpo de una persona pase sobre el trauma de una huelga de hambre. Y todo lo que conlleva, todos los daños que conlleva la salud de estas personas. Incluso aprovecho el espacio para decir que hay daños a partir del día 5 de huelga de hambre que son irreversibles en el cuerpo. O sea, que hay un riesgo inmenso de tener crisis hepática, renal, estomacal, etc. Entonces, esto que sirva para llamar la atención a la ciudadanía de que esos presos están ahí sufriendo y que están dispuestos a sacrificar su integridad física por transmitir el mensaje tanto a la ciudadanía como a las organizaciones opositoras, como la Alianza, la Unidad, partidos políticos, etc. Y al gobierno de que ellos están firmes en su demanda de libertad y de justicia. Entonces, esto es lamentable ver que tenemos que recurrir hasta estas instancias, que los presos tienen que recurrir hasta estas instancias y que el sufrimiento de la familia nicaragüense perdura. Entonces, un llamado más a la liberación de los presos políticos. Jesús Tefel también mencionó los avances que ha tenido la Gran Coalición Nacional, el cual podría estarse anunciando su conformación para este 25 de febrero. Bueno, la Gran Coalición es un esfuerzo colectivo. Es importante entender que en el pasado anuncio donde se convocaron a los medios estuvo la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. En ese momento se fue bien claro que era un llamado, una convocatoria a las demás fuerzas opositoras a unificarse en esta coalición. Entonces, a partir de esa fecha, han venido sucediendo una serie de acciones que son coherentes con este esfuerzo que se convocó. Que es, por ejemplo, la comisión de enlace entre la Alianza y la Unidad, que se ha estado reuniendo con partidos políticos. Esta misma comisión de enlace tiene pendiente reunirse con actores sociales también para ver cómo visibilizan estos otros actores la formación de la coalición. Es importante recalcar que es que la coalición no está formada. Es una convocatoria a toda esta gente para que se acerque y en conjunto podamos formar algo que es de todos. Esto no es algo que ya está hecho y que ya tiene nombre, dueño y reglas, sino que invitamos a todas las fuerzas democráticas a que vengan a poner su grano de arena, a que vengan a decir cómo visibilizan esta coalición, a que vengan a aportar cuáles son sus compromisos para la nueva Nicaragua y entre todos logremos construir una propuesta de país, unas reglas de juego claras. Para Noticias 12, Castalia Zapata.